No te quiero dejar hablar. ¿Por qué? Porque hay una sorpresa que yo también te tengo a ti. Tú siempre me quieres sorprender. Entonces, bueno, quiero que empecemos esta noche como debe ser. Porque la verdad es que yo tengo tantas cosas que decirte, pero quiero que escuches lo que va a pasar y lo que van a decir. Y aquí está un regalito que te traigo. Siempre lo... Pero por qué tenés que... Nada más que esperen, por favor. No, no puedo creer. Es algo... Siempre me hace unos regalos. Ay, mi amor. Bueno, esa es la que viene después. ¡Qué belleza! Y son los 25 años y tienes que abrir la vieja. ¡Oh, no! Sí, bueno. Pero ¿qué es eso de plata sellada? Por eso aquí hay una historia. No, no puedo creer. Y si son las bodas de plata, tienen que ser de plata. Entonces, por favor, si son tan amables de ponerme lo que está grabado... Su, amiga tan querida de tantos años, ¿qué podría yo traerte que no puedas tener voz? 25 años se dice fácil, pero no lo son. Cuando se escribe la historia, una historia que comienza cuando nace una estrella, refulgente. Luz que todo lo eclipsa, con un ángel y carisma especial para cumplir su misión, llevarle a la gente una caricia al alma. Te acompaña un corazón enorme, cargado de amor y de entrega a tu público y a tu carrera. De innegable humildad y sencillez, que igual tratas al príncipe que al mendigo. Tu alegría, contagiosa epidemia, te ha convertido en indispensable e irrefrenable adicción de la televisión. Te son inseparables tu charm, tu glamour, tu sex appeal. Con devoción disfrutas de los viajes, el sol, la creación, la moda y el tinto y el juego. Fue Mecha quien te dio el papel más importante de tu vida, madre. Y sin duda, te bendijo con dos niños de tus ojos, Lucía y Manuel. Al pie del cañón está siempre tu ejército de lucha, como un comandado del cielo. Y dos ángeles, dos arcángeles, tres arcángeles, cien. Cientos de ellos a tus espaldas, por supuesto, siempre Gustavo y Ankelevich. Maris Abadía e Ine, Ine Hernández. Y con ellos cientos de ángeles custodios que conforman tu maravilloso equipo de producción y tu brigada personal. Hoy no podía faltar tampoco tu más fiero, guardián. Jazmín, tampoco tu libertad, que nunca ha sido negociable. Mujer de acero, guerrera, como tú y como a ti te gusta decir. Imbatible, hacedora de sueños y milagrera. Trabajadora incansable, sensible, insaciable. Las llaves de tu gran éxito, dos. Tu resistencia y tu espontaneidad. Siempre metemos la gamba, Sue, siempre. Por esto y por más, sin duda, sos y serás la número uno de la televisión. Felicidades, Susana, por los primeros 25 años de esta dichosa historia de amor y gloria entre la televisión, Tu público y tú, Dios y la Santísima Virgen te bendigan hoy y siempre. Tu amiga incondicional, Verónica Castro. Bravo, divina, 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 divina. Es una ternura, es una ternura. La verdad, es demasiado, es demasiado, reina, demasiado. Gracias. 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 Gracias.